¿Habrá alguien de aquí que tiene un Dios fiel y díseme? ¿Habrá alguien de aquí? Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré Cuando me encuentro sin aliento Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien En la oscuridad a mi lado vas Siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien